La madrugada de este lunes, un comando de sujetos fuertemente armados irrumpió por sorpresa en el domicilio particular de un policía de la Fuerza Rural y con saña lo asesinaron. Los desconocidos se metieron al domicilio ubicado en la calle Cobre 223 de la colonia Piedra Sanadora en Arteaga, Michoacán, y sin mediar palabra alguna, ocasionaron la muerte de Antonio Sánchez Morales, elemento que primero fue autodefensa o comunitario y después se integró a la Fuerza Rural para combatir al crimen organizado. Los desconocidos dejaron un arco mensaje en el que se firman como el Grupo L21, en el que amenazan a quienes combaten el crimen organizado en esa región. No se ha informado si al momento de este crimen había alguna otra persona en la casa del servidor público o si él dormía solo cuando fue sorprendido por sus asesinos. Como se recordará, Arteaga, Michoacán, es la tierra natal del capturado líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta, desde cuyo encarcelamiento ha habido varios intentos de formar otra organización criminal para continuar actividades ilegales del desaparecido cártel. Las autoridades estatales y del Gabinete de Seguridad no se ha pronunciado aún acerca de la presunta aparición de este nuevo grupo, ni han comentado detalles del deceso del elemento Antonio Sánchez Morales, quien murió luego de haber ayudado a defender a su pueblo del flagelo de los criminales. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.